150 monumentos del centro de Lima que están protegidos por el gobierno y protegidos por la UNESCO también. No solamente es un patrimonio de la nación, el centro de Lima es patrimonio cultural de la humanidad, como lo es Machu Picchu, como lo es la Torre Eiffel, como lo es las pirámides de Egipto, por ejemplo. Bueno, señores, a ver, debate de ustedes, un pintado de color amarillo, un conjunto monumental religioso más grande que los españoles consiguieron en América durante el periodo colonial, se trata de el convento de San Francisco, que es el ingreso de San Francisco de este lado, es dividido en este el convento más grande, y que fue el convento más grande en América en el periodo colonial, y hasta 1900 para el español, porque hace 15 años fue el convento más grande, se dividió en el año 2008, se inicia la construcción de la herida de la Paz, y por ello el convento fue parcialmente demolido y fue dividido en dos y perdió gran parte de su terreno original. Este convento se empezó a construir en el año de 1546 sobre los terrenos que originalmente formaron parte de la huerta del conquistador Francisco Pizarro, que ya había muerto asesinado 5 años más. Bueno, los parales franciscanos, al igual que los dominicos, fueron dos de las órdenes religiosas más importantes que llegaron al Perú en el periodo colonial, pero no son las únicas, y eso nos vamos a ver más adelante. Bueno, les cuento que el convento de San Francisco en Máxima Correo tuvo nueve clavos, ¿no? ¿Sí? ¿Tres silencios? La mayor de las tres, que es por la basílica menor de San Francisco. San Francisco de Jesucristo el Grande, por ver o nombre. La chachada es de estilo barroco original, en ella destaca la vía portada de retablo, trabajaba internamente en bloques de piedra labrados. En la rotina central destaca la Virgen Inmaculada Concepción, San Francisco de Jesucristo y Santo Domingo de Guzmán, los dos son los fundadores. San Francisco de Jesucristo, de los alumnos cruziscanos, hace 910 años, y Santo Domingo de Guzmán, pasó en español, de los alumnos de Jesucristo. Hay un alianzo, un alianzo entre el torneo de Guzmán y el recubicado, que es un alianzo. Bueno, les cuento que el terremoto de 1746 es la única de las cuarenta y dos. La siguiente es el territorio de Lima, que no ha surgido en años mayores, los terremotos de la ciudad de Italia. Debajo, bueno, hay dos tiendas más. Dentro de ustedes, el santuario de Nuestra Señora La Soledad, y hacia el otro extremo vamos a apreciar luego una tercera iglesia, que es más pequeña, en la iglesia de Nuestra Señora La Soledad. Debajo de este monumento católico, vivían las galerías subterráneas que sirvieron como criptas funerarias en el periodo colonial, conocidas también como las catacumbas de San Francisco, y en las cuales fueron enterradas más de 25.000 personas hasta el año de 1808, año en que estas catacumbas fueron selladas. En realidad, todas las iglesias, conventos y monasterios de Lima venían catacumbas. Pues, en el periodo colonial, la población de Lima era el 100% católica, y de eso se encargaba el territorio de la constitución, de que no se practicara la religión que no fuera la católica. Al ser Lima una ciudad fervientemente católica, los católicos limeños tenían la idea de que al morir, y sus cuerpos estaban enterrados debajo de un iglesia, de un convento, es decir, debajo de un lugar sagrado, el día que llega el juicio final, y al fin del mundo, el día del juicio final, las tumbas se van a abrir, y los muertos van a resucitar, y aquellos que están enterrados debajo de una iglesia, de un convento, tendrán el privilegio de que sus almas subirán directo al reino de los cielos, sin pasar por el purgatorio. Y para tener semejante privilegio, pues en vida tenían que donar dinero a las órdenes religiosas que administraban estos cementerios subterráneos, mal llamadas catacumbas, ¿no? En este caso, si alguien era devoto de una imagen, de un canto, una virgen que se me grababa en esta iglesia, y quería estar enterrado debajo de su patrón o protector, pues tenía que darle dinero a los alejos tucanos, o en vida, o incluso al morir podía dejar parte de sus bienes, o la totalidad de sus bienes, a los alejos tucanos, y así el fallecido, el alma del fallecido, se ganaba un lugar privilegiado en el reino de los cielos.